A pesar del hacinamiento que se está presentando en la cárcel de Arauca y en la estación de policía, no hay disculpas de las autoridades para seguir capturando a los delincuentes en Arauca. La problemática carcelaria es del orden departamental. Sí es verdad, el hacinamiento ciento y tantos en la estación de policía de aquí del centro de la ciudad, pero eso no es impedimento para que trabajemos informando a las autoridades y las autoridades capturando a esos delincuentes. Entonces, es competencia de la gobernación, la política carcelaria. En la medida de nuestras posibilidades, en la medida de nuestras competencias, la alcaldía estará haciendo lo propio de acuerdo al llamado que nos hagan las autoridades y de acuerdo al llamado que nos haga el señor gobernador. La política carcelaria es netamente de la gobernación, pero estamos como alcaldía prestos a colaborar, a brindar lo que sea necesario para que se haga un buen trabajo con las autoridades. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que la nueva sala donde estarán la parte operativa de la Policía Nacional es una de las mejores del país. Esta sala 7 de la que habló el coronel Pérez es de las más modernas. Esa 1, 2, 3 que tiene el departamento de policía obsoleta. Nosotros estamos aportando, vamos a aportar 17 cámaras por parte del municipio de Arauca. Estamos en la reparación de aquellas que se pueden reparar y estamos en la compra de aquellas que no tienen arreglo. Estos recursos los sacamos por ley 418 que son destinados a la seguridad. Recursos de la administración municipal, de acuerdo a la solicitud que nos hizo la Policía Nacional. Ese es el aporte que le vamos a hacer a esta sala CIEPS del Departamento de Policía del municipio de Arauca. Estamos en el proceso contractual y también estamos garantizando el mantenimiento de estas cámaras hasta el mes de febrero del próximo año, mientras reunimos el Comité de Seguridad y apropiamos los recursos para el mantenimiento hasta todo el 2021. El burgomaestre manifestó que a pesar de los hacinamientos carcelarios, se tiene que seguir capturando a los delincuentes. Hay un hacinamiento, tanto en la inspección de policía como en la cárcel de aquí de la ciudad de Arauca, pero el concepto, el manejo, la información que tengo y que se me dio por parte del coronel Pérez, que nos acompañó en este Consejo de Seguridad, es que ellos están cumpliendo en el evento de que tengan que capturar a un delincuente, efectivamente lo van a hacer. Y siguiendo el debido proceso, lo ponen a disposición de la autoridad, que si es la Fiscalía o es la autoridad competente quien determina darle la libertad, serán ellos. Pero el concepto que tengo es que en el evento de que se tenga que capturar a un delincuente que ha infringido la ley penal de Colombia, lo hacen. Para el alcalde de Arauca, si se llega a aumentar los hurtos en motocicleta, se estudiará la posibilidad de prohibir el parrillero mujer. Los operativos se incrementarán por parte de las autoridades para disminuir los hurtos y capturar a los delincuentes en Arauca.